Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauce, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar siempre hay por quien sufrir y a quien amar al final las obras quedan y la gente se va otros que vienen las continuarán la vida sigue igual al final las obras quedan y la gente se va otros que vienen las continuarán la vida sigue igual al final las obras quedan y la gente se va otros que vienen las continuarán la vida sigue igual y la gente se va